Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de avería para nuestra caldera Biesman VitoDense 100. Vamos a hablar del código F2. Esto nos ha entrado el termostato de seguridad, sabéis que está limitado, precisamente para que la caldera no reviente, vaya. Entonces, ¿por qué puede habernos actuado? Puede ser que el mismo termostato esté mal, vamos a comprobar, que no esté dañado, vamos a ver el cableado, que va a dicho termostato, vamos a ver, siempre digo, desde lo más sencillo a lo más complejo, que no haya bolsas de aire en el circuito, sabéis que no es lo mismo que la caldera caliente un fluido, como es el agua, a que caliente aire, nos va a alcanzar sobre temperatura. Que el caudal de entrada de agua fría, pues sea el suficiente. Que la velocidad del circulador sea la correcta. Si es una velocidad muy bajita, no vamos a disipar el calor de la caldera y nos va a entrar en sobre temperatura. Que el circulador no esté dañado. Que esté girando o que miremos a ver si no gira por qué, a ver si está obstruido el eje. Pues con un destornillador de punta plana, vamos a mirar que esté girando a izquierda o derecha, quitamos el taponcito y miramos bien. Lo dicho, suficiente cantidad de agua en el circuito primario. Vamos a ver que esté en 1,5 o en frío siempre. Vamos a llenar. Que la placa electrónica esté mandando señal al circulador. Todas estas cosas es importante que las miremos, ¿vale? Para ver por qué se ha generado este sobrecalentamiento. ¡Chao!